Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por acercarse y debemos nuestro agradecimiento a Aldo, que permanentemente nos abre las puertas de esta casa, de la Municipalidad. Felicitarte, Aldo, por la gestión que venís haciendo en la Municipalidad de Bragado. La verdad es una ciudad limpia, es una ciudad ordenada. Y eso, yo soy de Chacabuco, como bien sabemos, lo hemos contado en otras notas, uno se pone contento cuando viene a un pueblo cercano y amigo y encontró una ciudad tan linda. Así que reitero las felicitaciones por tu gestión. Y bueno, hoy nos encontramos en el marco de la firma de un convenio entre Renatea y la Municipalidad de Bragado. Convenio que consiste no solo en poder hacer un trabajo mancomunado y desarrollar tareas de acción conjunta, sino también poder llegar a todos los trabajadores, poder aumentar el número de registraciones laborales, no solo de los trabajadores, sino también de los empleadores. Este convenio apunta a poder mejorar la calidad de vida de los trabajadores y de su familia, mejorar la calidad laboral, poder recalificar laboralmente a través de las capacitaciones como lo hemos venido brindando. La última que hicimos aquí en Bragado, de la mano de la Municipalidad, fue el curso de manipuladores de alimento, que es una herramienta de fortalecimiento en la capacitación que Renatea viene brindando en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta y otras tantas cuestiones más desde nuestra oficina de Renatea aquí en Bragado. A mí me toca ser jefe aquí de la cuarta sección y dependemos de la provincia de Buenos Aires a cargo de Pablo Diotto, que aquí lo está representando el doctor Federico Ciapina, que es el asesor técnico de la delegación. Bueno, nos convocamos por este nuevo convenio que le va a dar a Bragado mayor jerarquía en materia de trabajo rural. Y como bien decía, este convenio le va a facilitar una suma dineraria de 50.000 pesos para que podamos desarrollar, como bien decíamos, actividades de formación, actividades de capacitación, actividades de difusión de los derechos de los trabajadores, compra de equipamiento informático para la oficina, lo que realmente haga falta para poder llegar a todos los trabajadores y poder así generar lo que buscamos del organismo, que es la inclusión de ellos mismos. Hace poquito también estuvimos reunidos con Aldo, con el jefe distrital de inspectores y con más de 15 escuelas rurales, como habíamos hablado en aquella oportunidad. Y también venimos trabajando con Bragado, el programa de fortalecimiento de escuelas vinculadas al sector agrario, que ya vienen adelantados los proyectos para que cada una de las escuelas rurales pueda acceder a financiar sus proyectos educativos y, por supuesto, trabajar de manera mancomunada entre cada una de ellas, con la municipalidad y con el Estado Nacional, que en este caso somos nosotros, para poder, por supuesto, seguir difundiendo derechos y poder seguir trabajando estas herramientas que van a mejorar la calidad de vida y la de los trabajadores rurales. Le preguntamos para el trabajador rural este convenio, ¿qué es lo que nota? ¿Qué va a anotar el trabajador rural? Bueno, en primera medida el trabajador rural va a anotar los primeros paradigmas que trazó esta gestión de Renatea a través de su director general y también el delegado Pablo Diotto. El paradigma fue un Estado presente. También reconocer en el señor Intendente que desde un primer momento arbitró los medios para que nosotros como Estado Nacional pudiéramos hacer práctica las herramientas dirigidas al sujeto agrario. Esto es un conjunto de herramientas que lo que se hace es un traslado de recursos al municipio con la intención y con la posibilidad de poder visibilizar al trabajador agrario en lo que es su inclusión de derechos y la garantización también de los mismos, ¿no? Señorita, la firma de este convenio, ¿una herramienta más para la gestión, de alguna manera? Sí, sobre todo, primero agradecerle que una vez más están la gente de Renatea acá en nuestra municipalidad, acompañándonos, apuntanándonos. Y este convenio, ¿qué tiene que ver cuando se tomó la decisión política de hacerse cargo, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajador rural? La idea de identificarlo, de encontrarlo, digamos, al trabajador y después al individualizarlo poder llegar para que pueda acercarle con su derecho, discutir con ellos, lo que le corresponde, permite sin lugar a deuda a que el sector amplíe derecho y de que todo lo que a nivel nacional se trabaja en este sentido lo puedan aprovechar los trabajadores rurales. Un trabajador rural que generalmente es desprotegido y que desde el Gobierno Nacional se ha hecho política, ha trazado política y se está trazando, digamos, a efecto de reconocerlos y que tengan a sus manos el conocimiento y lo pueden usar. Lo peor que tiene un trabajador es cuando desconoce cuáles son derechos porque no saben cómo usarlo y el hecho de que acá podamos todos los días hacer docencia y todos estos convenios tienden a eso, a trabajar, en individualizar, a dar cursos, digamos, esto permite, digamos, que de a grupo uno de trabajadores vaya pudiendo concientizar, digamos, y de eso se trata, que cada cual adquiera conciencia de cuál es un derecho, cuál es una herramienta que tiene, cómo las puede usar, digamos, que va en defensa propia y de grupo en un lugar tan grande porque obviamente si uno suma, digamos, a todos los que trabajan en la ruralidad, sin lugar a dudas debe ser el sector más amplio de trabajadores que hay en el país y no a veces no todos están registrados, todos no están reconocidos, algunos no están en las condiciones que corresponden. Así que bueno, esta es nuestra tarea, tratar de ver todo lo que a nivel nacional hay en el provincial que amplíe derechos y cómo ayudamos, digamos, a que los distintos organismos se instalen en el embragado y a partir de ahí poder acercarle las soluciones a cada uno de los sectores.